¿Cómo se hace el mundo entero como un sitio deseable para vivir bien? ¿Recuerdan ustedes cómo se veía en el mundo? A Rio de Janeiro, a Buenos Aires, al Distrito Federal de México, como unos sitios en donde realmente la gente está logrando ser humana, logrando vivir bien no solamente en lo económico, en lo político, sino en lo ético, en lo estético, en lo placentero, en lo cognitivo. Y hayamos evitado en América Latina la tragedia de Europa, del Asia, del África, con los dos grandes guerras mundiales. Hayamos logrado eso. Pero a partir de nuestra simplificación del pensamiento, es que hemos caminado cada vez más hacia un suicidio colectivo. ¿Cómo evitar eso? Yo pienso, y lo estoy tratando de especificar en un nuevo libro, que se llama Los fundamentos para el no ambientalismo complejo. Yo pienso que eso se puede. Para lograr eso, hay que liberar nuestras mentes. Liberar nuestras mentes, para mí, es tener en cuenta que lo político y lo económico es solamente una parte de los objetivos de los seres humanos. Que los seres humanos también buscamos la bondad, buscamos la belleza, buscamos el conocimiento, buscamos el placer. Que no somos simplemente maximizadores de poder y de dinero. Y solamente si aprendemos a liberar nuestro pensamiento de esas simplificaciones de las ciencias políticas y de las ciencias sociales, pienso yo que vamos a poder llegar a una América Latina y al Caribe diferentes. A una América Latina y al Caribe, en donde, como lo ha dicho claramente Margarita, y lo dijo Nico, se tenga en cuenta a la gente y a los ecosistemas como un todo integral. Y se tenga en cuenta de que si no consideramos integralmente esa realidad, si no reconocemos su complejidad, no podemos lograr modificar los procesos que nos están llevando al suicidio que había la América Latina. Ese reconocimiento de la complejidad no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque a lo largo de estos últimos 200 años, lo que hemos aceptado es simplificar esa realidad. Entonces, ¿cómo reconocer la complejidad? Pues es uno de los pasos que hay que dar. Y tal vez lo podemos lograr, lo podemos lograr si liberamos nuestras mentes. Si empezamos por dudar y reflexionar. Si agregamos a ese dudar y reflexionar, un reaprender a ver el mundo. Tenemos que reaprender a ver el mundo, no verlo simplemente a través de los cristales de la política y la economía. Eso es posible. Y eso es posible, incluso gracias a lo que ha mencionado el micro, gracias a que nuestras propias comunidades indígenas se ha logrado, se ha logrado establecer un nuevo concepto. El buen vivir. El buen vivir puede estar, puede conducirnos a una nueva forma de reconocer la realidad. El buen vivir es posible. Se logra simultáneamente, reflejando un poco la inquietud de Julio, de no fragmentar el pensamiento. Lo cual reduce enormemente las posibilidades de elección, de política económica, de política social, incluso de sectores a desarrollar. ¿Cómo balancear ese desarrollo en la práctica, cuando la inversión se orienta hacia la máxima rentabilidad? Normalmente, en la decisión económica tenemos algunos estabilizadores automáticos y no podemos correr más rápido de lo que nos permite nuestra reserva de divisas. Y ahí tenemos un límite con la restricción externa. Normalmente tenemos una necesidad muy claramente identificada en términos de las brechas sociales, que o están medidas por la línea básica de pobreza, o están medidas por el grado de tolerabilidad de la desigualdad medida por el Gini. Pero cuando nos tratamos de referir a la dimensión ambiental, tenemos un problema de límites muy serio. Porque las consideraciones ambientales dependen del tiempo, dependen del lugar, incluso llegan a depender de la localidad. Lo cual hace que definir los límites ambientales, los límites de la intervención de la naturaleza, los límites de la artificialización, los límites de las descargas, se vuelvan muy difíciles de fijar. Y por lo tanto, en la integración de las tres dimensiones de la sostenibilidad del desarrollo, se vuelva muy difícil trabajar con las fronteras ambientales. Entonces, una de las cuestiones cruciales, me parece que el libro destaca, es la poca idoneidad que tenemos en las métricas actuales para orientar al desarrollo de América Latina. Por un lado, necesitaríamos poder fijar estos límites naturales y el PIB justamente, ¿qué mide? El PIB mide los flujos en esa dirección. Reconocer que hay límites de transformación, que no se pueden perder más especies, que no podemos descargar residuos más allá de un cierto punto. Reconocer esos límites implica tomar decisiones de un modo distinto. Mientras no los reconozcamos, y hay una economía política, hay una política, detrás de no reconocer los límites, es muy difícil incorporar la dimensión ambiental apropiadamente. La narrativa tradicional en América Latina es que tenemos todavía demasiados bolsones de pobreza, somos suficientemente pobres como para no podernos dar el lujo de ser suficientemente ambientalistas. Yo creo que en realidad la situación es al revés. Al no ser suficientemente ambientalistas, es que mantenemos la situación de pobreza en nuestras poblaciones. Porque al no reconocer límites de la destrucción ambiental, vamos arrojando gente hacia los límites de la naturaleza, en los bordes costeros, que depreden las pesquerías, que depreden las selvas, las praderas, porque la sociedad no se hace cargo de ellos. Porque el aparato productivo los descarta, los ve como si fueran factores externos y lo manda a las fronteras ambientales. Y por lo tanto, reconocer que hay límites en las fronteras ambientales, que hay límites en la naturaleza, implica hacerse cargo de esas dinámicas sociales. No es extrañar entonces que el PIB no se encargue de los acervos. Y no es extrañar entonces que también tengan límites, por ejemplo, el ordenamiento territorial o la evaluación de impacto ambiental. Porque cosas que son tolerables en un lugar pueden no serlo en otro, pero no tenemos en el agregado una definición de esos límites. Mientras conjuntamente las coaliciones políticas, la academia, los científicos y las métricas no las estemos utilizando para definir esos límites, va a ser muy difícil incorporar adecuadamente la dimensión natural. Hubo un ejemplo de México, mi país, en donde en los años 90 se dio por terminada la reforma agraria. Fue un shock en la sociedad. Dar por terminada la reforma agraria era reconocer que la extensión de México tenía limitaciones y la interacción entre la sociedad y la tierra también tenía limitaciones. Y que las soluciones ya no eran seguir avanzando sobre la tierra y la transformación de los ecosistemas naturales, sino encontrar una solución social, económica, política y ambiental. Si no logramos poner estos límites en la naturaleza, va a ser inevitable ver una ulterior mercantilización de esa naturaleza para ahora meter al mercado las funciones de absorción, como lo estamos viendo que pasa con el tema de la contaminación urbana y del cambio climático. Hay un segundo mensaje que yo creo que es el que destaca Margarita, que está contenido en la página 87 del libro, donde se habla de cambiar la forma de hacer las cosas, donde se dice literalmente que el planteamiento ideal sería lograr que las políticas ambientales implícitas, es decir, las sectoriales, en las políticas públicas fueran de signo positivo y que de esta forma contribuyeran a una gestión del desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental también. El mensaje que quisiera yo resaltar para ir terminando es que creemos que es posible hacer las cosas distintas dentro de los límites sociales, económicos y ambientales, si logramos definirlos, porque hay opciones, como decía Manuel en una columna reciente, como por ejemplo la restauración de los ecosistemas, la restauración forestal, en donde se conjugan las tres dimensiones. Es una actividad inclusiva, dinamizadora de la economía, de mucho menor huella ambiental y evidentemente compatible con la restricción externa de nuestras economías. Hay unos pocos sectores en la economía que tienen estas características, la restauración ecológica e información satelital y la publicación periódica de los estados de la naturaleza en nuestros respectivos países. Eso, Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Entonces, ustedes ya los que nos están escuchando esta primera sesión se habrán dado cuenta de algo que Julio Carrizosa mencionó. Es que frente a un sistema tan complejo, pues no es extraño que haya divergencias, haya diferencias entre los mismos autores del texto. Julio manifestó divergencias con respecto a vínculo público, con respecto al énfasis en lo político. Pero también hay enormes convergencias. La convergencia, sin duda fundamental, es que de una u otra forma, y con diferentes palabras, todos reconocemos que se requiere un cambio de la relación social-naturaleza. Y que ese cambio está ordenado por los límites que le impone la naturaleza al medio ambiente y al desarrollo social y al desarrollo económico, que tiene que haber, a su vez, con la segunda ley de la termodinámica, etc. Pero como bien lo han dicho muchos, reconocer eso cuesta mucho. Y reconocer eso fundamentalmente significa... Y no reconocen los grandes logros que se han hecho en América Latina y en el Caribe. Y esos logros van progresando y por consiguiente el problema se va a resolver. Entonces, yo quisiera comentarles de ustedes sobre esa visión pesimista, breves. Tenemos 22 minutos y hay varias preguntas, varias solicitudes para el contacto conversatorio. Y, naturalmente, con preguntas breves vamos a poder resolver a su vez otras inquietudes del público. Y, además, que ustedes se pregunten y contrapregunten. Entonces, les solicitaría en primer lugar a Nicolo y, posteriormente, en el orden de las exposiciones. Adelante. Micrófono, Nicolo. Micrófono. Ok. Bueno, se trata de no ser ni pesimista ni optimista. Se trata de ser realista. Y acá están las cifras. Si la Amazonía se ha determinado de 90 millones de hectáreas. Toda la cifra de todos los países es que nuestro medio ambiente se deteriora. Entonces, por un lado, hay incrementos. Ya lo dijimos. Por un lado, hay nuevas... La ciencia colabora para hacer una mejor gestión. Hay nuevas tecnologías. Pero, concretamente, los datos son claros. Los datos son claros. Todos los países muestran deterioro por evasión grave, muy grave, etcétera, etcétera. Si uno va a datos de otros países, países que aparecen con imagen bastante buena. En los países centroamericanos, como Costa Rica, uno ve que sus datos duros son datos negativos. Esa es la respuesta. Bueno, no tenemos comentarios de Julio, José Luis, si lo quieren hacer. Si no, podemos pasar a otras preguntas. Bueno, yo soy completamente de acuerdo con... Nicolás, si uno va a los datos, es imposible ser optimista. También es cierto que hemos avanzado algo en algunas cosas. Eso es indudable. Pero son más que todo cuestiones formales. Si uno va a la realidad y encuentro cifras como las que dicen que... Esas eran las propiedades colectivas de las comunidades negras. Yo creo que en balance es un ordenamiento territorial exitoso. Cuando vemos los índices de destrucción en los parques, en el total de los parques nacionales, en el total de los resguardos indígenas, y en el total de las propiedades colectivas de las comunidades negras, y en Colombia representan el 42% del territorio. Yo diría que es un ordenamiento territorial que ha sido bastante exitoso, que hoy en día... Que ha sido relativamente exitoso y que hoy en día está amenazado. Pero cuando va uno a las otras zonas del país que no tienen esas categorías, exactamente ocurre lo que le está diciendo Julio. La ley misma del ordenamiento territorial es una ley muy bien concebida. Entre otras cosas porque tiene como determinantes ambientales, determinantes superiores y los determinantes ambientales. Sin embargo, todo eso...